Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les habla su amigo el doctor Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico. Hoy día vamos a hablar de un tema interesante, ¿cuándo una persona se puede hacer una lipoescultura y cuándo no? Veamos. La lipoescultura es un procedimiento muy bonito que queda muy bien en el cual la persona va a eliminar esos rollitos de más y se va a formar el cuerpo, la cintura, los brazos y si hacemos lipotransferencia se forman los glúteos u alguna otra zona del cuerpo que la persona desee. Queda muy bien, es una cirugía corta, más o menos dos horas y da resultados excelentes, pero todos los podemos hacer. En realidad no queda bien en todas las personas y no todos los podemos hacer. Como en todas las cirugías hay que tener seguridad y la persona tiene que estar en buena salud. Así es que una persona que tenga su, que esté anémico, es decir, con su hemoglobina muy baja o que tenga su coagulación alterada o que tenga algún problema de hipertensión no controlada o diabetes no controlada o alguna enfermedad activa que no esté controlada, no se debe hacer. Para dar seguridad a la cirugía y para que la cirugía salga bien, la persona tiene que estar en buena salud o puede ser con alguna enfermedad pero controlada. ¿Quién más no se puede hacer? No se puede hacer esta cirugía a los fumadores. Como la nicotina y el humo del cigarro impide la correcta oxigenación de sus tejidos, no va a cicatrizar bien, no va a dar buenos resultados, está expuesto a infecciones y no se debe hacer. En este caso es solucionable si deja de fumar 15 días antes y después de la cirugía. Sin embargo, hay cirujanos que prefieren no operar jamás a fumadores. Otras personas que no se pueden hacer es cuando mandamos a hacer el riesgo cardiológico, o sea, cuando le evalúan del corazón a una persona para operarse, el cirujano nos dice, esta persona tiene el riesgo 1, tiene el riesgo 2, tiene el riesgo 3, tiene el riesgo 4. Esa es la clasificación del 1 al 4. 1 es una persona en buena salud que está como usted o como yo, no tiene ninguna enfermedad. 2 es una persona que tiene alguna enfermedad pero está controlada y no presenta ningún síntoma de esta enfermedad. 3 es una enfermedad que tiene una enfermedad activa que no está controlada y 4 es una persona que tiene una enfermedad o tiene una condición de salud o es muy mayor o no está controlada esa condición de salud. Podemos operar basándonos en el riesgo cardiológico solo a las personas en grado riesgo 1 o riesgo 2, que son personas que están en buena salud o con alguna enfermedad controlada. Riesgo 3 o riesgo 4 jamás se deben operar de una cirugía electiva como esta. Entonces ya vimos las condiciones de salud. Hablemos de las condiciones del peso de la persona. La cirugía de lipoescultura es una cirugía para moldear el cuerpo, no es para bajar de peso. Para bajar de peso son las cirugías bariátricas para las personas muy obesas. ¿Cuál es el límite de peso que se debería establecer para obtener un buen resultado de una lipoescultura? Que molde el cuerpo y se vea muy bien. Más o menos 100 kilos o más de 200 libras o 220 libras. Ese es el peso. Ahora, una persona de 90 kilos o de 200 libras o menos, pero que mida por ejemplo 1 metro 50 o 5 pies, también está con mucho sobrepeso, entonces no se debería operar porque el resultado no va a ser satisfactorio para la persona porque va a bajar muy poco y también se expone a riesgo por su sobrepeso. Entonces ese también es un límite importante. Acuérdense que puedo retirar con seguridad en casi todas las personas entre 4 y 5 litros de grasa. Eso es suficiente para que una persona gordita se moldee completamente su cuerpo. Se saque el exceso de grasa de la zona abdominal, de los flancos para formar la cintura, de ese rollito que está encima de la cola para que la persona se vea muy bien y esos rollos que están en la espalda y que cuando las chicas se ponen el brasier le hace un rollito. Esa cantidad de grasa es suficiente para eso y una parte de esa la vamos a destinar para hacer la hipotransferencia. Entonces ese es otro limitante importante, que la persona tenga mucho sobrepeso. IMC mayor de 30 o 35 ya no se debe pensar en una liposcultura. Casos muy especiales, se podría operar de zonas muy pequeñas, le decimos lipodistrofias, de zonas muy pequeñas, zonas del abdomen que moleste mucho a la persona o los brazos o también podría hacerse, pero son casos específicos que usted debe hablar con su cirujano plástico. ¿Qué otra persona no va a obtener un buen resultado con una liposcultura cuando ya hay demasiada flacidez? Tenemos el ejemplo de una persona de 30 o 40 años, hombre o mujer, que ha sido muy gordito y ha bajado de peso. Gordito o no gordito, que es muy gordito y ha bajado de peso, tiene un poco de flacidez, tiene todavía unos rollos excesivos, entonces lo podemos operar. Preferiremos usar láser para que se retraiga la piel y vamos a obtener un buen resultado de modelamiento de la figura corporal y no demasiada flacidez tolerable para el paciente y no vamos a tener que hacer un corte como una abdominoplastía o una mini-abdominoplastía. Pero si ese paciente tuviera mayor flacidez, si fuera una señora que ha tenido varios embarazos y su piel está muy colgante, si le hacemos una liposcultura el resultado no va a ser bueno porque va a haber mucha flacidez, la piel va a quedar muy colgante. Si bien le vamos a sacar los rollos y los excesos de grasa, el resultado no va a ser bueno o bonito porque la flacidez se va a notar demasiado. Es como desinflar un globo. Cuando el globo está infladito se ve bonito el globo y se ve terso y tenso, pero cuando el globo después de que está inflado, eso es de fiesta, lo desinflamos, se ve como el globo queda arrugadito y la tersura del globo antes de inflarse no es igual. Es igual, si hacemos una lipo a una persona que tiene demasiada flacidez y no le hacemos otro procedimiento complementario de corte de piel, no va a ser el resultado bueno. Entonces ya tenemos cuatro condiciones, condiciones de salud, fumadores, con mucho sobrepeso y con mucha flacidez. En general, estas son las condiciones en las cuales una persona no debería hacerse una liposcultura, sino debería pensar en otro procedimiento o sencillamente no operarse. Entonces ya sabemos para quién va la liposcultura y para quién no. Se despide de ustedes, su amigo el Dr. Alberto Calvo Quirós, cirujano plástico. ¡Gracias! ¡Gracias!